sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo 21 donde estaremos viendo la creación de eco mapas bien habíamos quedado en el último capítulo donde habíamos estado viendo lo que eran los diagramas de proceso ahora vamos continuando en este capítulo donde sólo vamos a dedicarnos a trabajar los eco mapa y solamente vamos a trabajar esta gráfica dado que si se pueden notar existen cero plantillas creadas de comaba pero lo vamos a crear y lo vamos a compartir para que ustedes la puedan utilizar es muy importante que ustedes sepan que un eco mapa es una representación gráfica donde se ilustran sistemas referente ya sea la vida de una persona que en este caso vamos a tomar ejemplo eso vamos a crear un eco mapa referente a la vida de una persona como vemos no nos aparecen ningunas plantillas creadas vamos a estarla realizando desde cero y lo vamos a estar compartiendo para que ustedes la puedan utilizar para sus proyectos en este caso vamos a poner aquí eco mapa que será el título eco mapa la persona entre comillas vamos a poner la persona para hacer referencia que ese será el título bien lo primero que vamos a hacer vamos a empezar a crear lo que son las formas circulares donde vamos a estar viendo vamos a rellenar las de texto y vamos a estar viendo a medida que lo vaya creando como está estructurado un eco mapa para que ustedes lo puedan comprender como les mencioné son representaciones gráficas en este caso vamos a insertar un círculo y aquí vamos a escribir la persona que será el punto de origen donde vamos a empezar a trabajar en este caso le vamos a eliminar lo que es el color y vamos a ponerle un color de contorno y este color de contorno entonces si le podemos dar un color diferente ya sea un azul el color que nosotros deseamos y lo vamos a ubicar en esta parte por aquí bien vamos a acercar un poco el documento para que quede así vamos a estar trabajando en la mitad de la página y lo primero vamos a empezar a crear lo que es la estructura del texto para eso vamos a añadir un título y le vamos a poner eco mapa lo vamos a ubicar en esta parte de acá arriba vamos a disminuirle lo que es el espacio y vamos a cambiarle lo que es el color vamos a ponerle este color así bien una vez tengamos el título creado vamos a copiar esta misma forma que tenemos aquí la podemos pegar por aquí para dar una pequeña ilustración vamos a empezar a crear lo que es ya el texto en este caso serían los tipos de conexiones si tenemos una conexión sólida fuerte junto a la realización junto a las necesidades fisiológicas la seguridad sentido de pertenencia y la autoestima ahora a medida que lo vaya insertando ustedes lo van a ir comprendiendo lo que lo seguido que vamos a agregar un subtítulo y aquí entonces iremos a copiar esta información que tenemos aquí la vamos a trasladar para lo que es el canvas una vez pegada entonces disminuimos lo que es el espacio vamos a cambiarle lo que es la alineación alineación a la izquierda y le vamos a cambiar entonces vamos a modificar esto aquí vamos a darle negrita vemos lo que es la alineación y ahora vamos entonces a cambiarle lo que es la fuente podemos dejarle esta fuente así y esto lo vamos a ubicar en la parte de acá le podemos disminuir el color negro vamos a disminuir le puede ser ya sea la transparencia como también podemos cambiarlo desde esta parte de aquí en este caso lo voy a poner este gris así y una vez tengamos entonces esto así vamos a crear lo que son las conexiones en este caso el icono que vamos a utilizar para las conexiones vamos a la parte de elementos y vamos a buscar líneas que van a ser lo que vamos a utilizar para conexiones en este caso voy a ubicar esta línea aquí vamos a dejarla aquí y vamos a disminuir lo que es aquí que quede así ahora vamos a cambiarle lo que es el color vamos a darle el mismo color de la forma que tenemos aquí bien ahora vamos a buscar esta misma línea que ustedes ven aquí puede ser esta en este caso voy a elegir la deje 0 vamos a seleccionar esta línea y le vamos a dar un color gris así le vamos a disminuir lo que es el tamaño que quede de esta manera lo vamos a ubicar aquí copiamos la de arriba la vamos a pegar con control más 6 la copiamos y control más v la pegamos bien que quede así y luego vamos a copiar la tercera que es esta misma gris indicando que esta es una conexión frágil como se ve aquí tenemos una línea de un solo color indicando que es una conexión fuerte o una conexión es sólida ahora entonces tenemos acá una conexión frágil bien vamos a necesitar esto lo vamos a utilizar para ahorita señalar lo que vamos a estar agregando que son la realización necesidad de fisiológica la seguridad entonces lo que vamos a hacer que vamos a estar agrupando vamos a agrupar estas líneas que tenemos aquí la vamos a agrupar de manera que cuando la vayamos a copiar no tengamos que estar insertando una por una en este caso vamos a darle un poco más de espacio vamos a estirar esto hasta acá y que te queda la misma medida bien una vez entonces así lo que hacemos es lo siguiente seleccionamos las tres manteniendo la tecla shift y le damos en agrupar y ya entonces tenemos esta línea la podemos modificar la podemos copiar vamos a agregar lo que es la tercera en este caso vamos a utilizar estas mismas líneas pero vamos a utilizarla verticalmente o sea que añado la línea y la voy a girar unos 90 grados bien una vez entonces haya girado lo que es esta línea 90 grados esta misma línea la voy a copiar varias veces y le voy a dar un color gris indicando que este es una conexión tensa o estresante voy a copiar lo voy a pausar mientras la copia bien vamos a estar duplicando lo que es esta línea que quede de esta manera y luego vamos a tomar la línea que hemos puesto en la conexión sólida para ubicarla en lo que es en la parte del centro para que se muestre gráficamente lo que es una conexión tensa o estresante y esto entonces lo vamos a seleccionar todo de esta manera y nos vamos a ir a la parte de acá lo vamos a agrupar y lo vamos a ubicar acá acá vamos a tratar de posicionarlo haciendo énfasis en que la conexión sólida debe ser una línea de un solo color mientras que la conexión frágil debe ser líneas que tienen el color puro y color lo que es el color gris mientras que la conexión tensa debe ser bastantes líneas que muestra entonces que hay una conexión que es estresante de esta manera lo vamos a representar gráficamente dentro de lo que es el eco mapa para que se vea así bien vamos a ajustar esto aquí en el centro bien vamos a proceder a copiar lo que es un título vamos a irnos a la parte de texto agregamos un título y lo vamos a reemplazar le vamos a ubicar el nombre de persona que prácticamente es el centro del eco mapa lo que es la persona vamos a disminuir lo que es el tamaño para que se ajuste y quede dentro de lo que es la forma circular que hemos elegido para representar el eco mapa y bien una vez entonces nosotros vamos a ajustar este texto en el centro vamos a duplicar lo que son estos pequeños círculos y vamos a dirigirnos acá a la parte del documento de word donde tenemos la información vemos que son cinco entonces deberíamos copiar y pegar cinco diseños de esta forma circular para no estarla agregando una por una y aquí es donde vamos a estar agregando dicha información vamos a ajustarlo de esta manera para tratar que tome un diseño a la parte de la izquierda de lo que es el eco mapa y vamos a dejar estos dos ubicados acá abajo bien vamos a estar modificando esto y posteriormente vamos a dirigirnos a agregar lo que es los textos pero antes vamos a copiar formas para aplicarla de acá y vamos a darle un diseño en la parte de arriba lo que es el eco mapa como parte del diseño todo es cuestión de creatividad de lo que ustedes puedan anexar le vamos a agregar un texto normal y dentro de este texto vamos a dirigirnos al documento de word donde vamos a estar copiando lo que el primer párrafo que iría en el primer recuadro que es la realización donde vamos a ver lo que es el crecimiento logro y aprendizaje lo vamos a ajustar le podemos disminuir lo que es el interletrado y vamos a disminuir lo que es el tamaño del texto para ubicarlo dentro de lo que es la forma y lo mismo vamos a realizar con todos los demás en este caso voy a copiar el mismo texto lo que es el mismo cuadro de este texto para todas las formas y así solamente tenga que copiar y pegar lo que es la información reemplazar lo que es el texto dentro de esta forma vamos entonces a buscar lo que es el documento de word y vamos a empezar a copiar lo que es el segundo luego el tercero y así sucesivamente en este caso lo he copiado y lo pego aquí mismo de esta manera le quitamos lo que es el texto de negrita al texto de abajo al segundo y vamos a disminuirle el interletrado y esto lo vamos a mantener de esta manera para que pueda ubicarse dentro de este círculo entonces vamos a seleccionar lo que es el tercero que dice seguridad lo vamos a copiar y vamos a reemplazar en este tercer círculo que indica lo que es la salud del empleo y el seguro vamos a ubicarlo de tal manera no importa si quedan los textos de arriba por lo general siempre debemos de tratar de que queden el mismo texto de todos de un mismo tamaño pero como estamos solamente realizando lo que es una plantilla vamos a ubicarlo de esta manera así que unos tengan más tamaño que otros en este caso entonces copiamos los que faltan lo ubicamos de esta manera para que queden dentro de este círculo y vamos a seleccionar lo que es negrita a todos los títulos y vamos con el último que es la parte de autoestima lo copiamos y lo vamos a pegar en esta parte estaremos ahorita empezando a crear lo que son las conexiones vamos a copiar cuatro diseños más circulares y nos vamos a dirigir a la parte de donde está el color le vamos a cambiar lo que es el color y luego vamos a disminuir lo que es la transparencia y bien esto le vamos a copiar dos más y luego estos dos vamos a disminuir lo que es el tamaño y vamos a poner dos en la parte de abajo también para darle un diseño un pequeño diseño de creatividad a lo que es este eco mapa y después entonces empezaremos y haciendo lo que ya serían las conexiones ya tenemos entonces lo que son las necesidades o lo el entorno de una persona dentro de lo que es la realización necesidades fisiológicas la seguridad el sentido de pertenencia y lo que es la autoestima y bien entonces para explicar esto vemos que en la parte de abajo de como mapa tenemos unas conexiones lo que es la conexión fuerte lo que es la conexión frágil y lo que es la conexión estresante en este caso conexión tensa pues vamos a utilizar esa representación gráficamente de línea para representarlo acá en lo que es la realización por ejemplo la persona tiene una realización tensa fuerte o frágil y entonces vamos a copiar en este caso vamos a copiar la segunda que es tensa la vamos a ubicar y primero vamos a mostrarlo de esta manera para irla ubicando en la forma así directo hasta allá y luego entonces vamos a mostrar de otra manera cómo copiarlo sin necesidad de estar modificando cada una de estas líneas para evitar perder tiempo modificando lo que son todas estas líneas porque lo podemos copiar y pegar directamente de esta manera que no tengamos que estar modificando línea por línea utilizar prácticamente el diseño gráfico que habíamos hecho y agrupado para copiarlo directamente acá lo que es la forma vamos en este caso a seleccionar lo de esta manera así primero y luego les explicaré de la otra manera cómo lo pueden realizar bien una vez nosotros tengamos estas líneas indicando que tenemos una conexión frágil con lo que es la realización del crecimiento vamos entonces a dirigirnos ahorita en la parte donde están las en elementos y vamos a estar añadiendo lo que son las flechas de las conexiones pero primero vamos a ver esta parte vamos a suponer que tenemos una conexión fuerte o sólida con las necesidades fisiológicas de la persona y luego vamos acá dirigirnos a la parte de flecha ya entonces si vamos a seleccionar lo que es una flecha y vamos a ubicar esta flecha indicando que la persona tiene una conexión fuerte hacia lo que son las necesidades fisiológicas así que vamos a copiar todo lo que son estas flechas así indicando que de hacia de la persona hacia la necesidad fisiológica vamos a modificarle lo que es el color un poco y bien lo vamos a estar multiplicando está esta forma vamos a dirigirnos acá para disminuirle un poco el grosor y ahora si la copiamos y la pegamos copiamos con control más c y pegamos con control más v y esto entonces lo podemos girar un poco para indicar que vaya señalando lo que es directamente a la línea luego podemos seleccionar cada una y pegar copiarlas y pegarlas para utilizarla de la manera de abajo podemos seleccionarlo de esta manera pero tendríamos que quitar lo que es la línea principal como también podemos seleccionarlo una por una luego que la tengamos así la vamos a arrastrar por la parte de arriba y le vamos a dar un giro así y la vamos entonces a girar en la flechita que está aquí que una vez que hemos seleccionado ha puesto de color como morado indicando que es la herramienta que estamos utilizando y la vamos a estar girando indicando que de la persona hacia las necesidades fisiológicas y de las necesidades fisiológicas a la persona regresa bien vamos a estar añadiendo otra conexión fuerte o sólida en esta parte indicando hacia lo que es la seguridad vamos a tratar de copiar todo esto que está aquí vamos a echar para atrás y volvemos a pegar para seleccionarlas todas y vamos a girarla para ubicarla de esta manera que quede así tocaría entonces añadir lo que es una flecha que será en la parte de delante y modificar lo que son las esquinas de todas las demás flechas para que llevan una dirección directamente a lo que es la seguridad en este caso habría que modificarle un poco lo que son la alineación o lo que es el giro para que se muestre de esta manera vamos a modificar este por último que quede de esta manera así y luego entonces vamos a copiarla tocamos lo que es la tecla shift seleccionamos una flecha y vamos entonces a seleccionar todas las flechas que nosotros deseamos copiar para entonces ubicarlo en la parte de abajo en lo que sería la arriba bien hemos copiado esto así de esta manera vamos a regresar acá atrás aquí vamos a traerlo así de esta manera y vamos a pegarlo en la parte de sentido de pertinencia indicando que la persona de la persona hacia la pertinencia y de la pertinencia hacia la persona lo que es diferente en seguridad que solamente va de la persona hacia la seguridad ya que estamos copiando prácticamente la misma de necesidad de fisiológica y para la última de la parte de autoestima vamos a decir que esta persona tiene una autoestima tensa así que vamos a estar copiando lo que es la forma que tenemos arriba y acá entonces vamos a mostrarle ahorita el otro ejemplo que tenemos de copiar lo que son en este caso para no estar haciendo línea por línea lo que hacemos que seleccionamos esta forma la vamos a copiar aquí y vamos a seleccionar el pequeño icono que ustedes ven en la parte del centro de abajo y este pequeño icono nos habilita para modificar girar o aumentar lo que es el tamaño a diferencia del comienzo que había seleccionado lo que era la conexión frágil y la tuve que realizar una por una acá si ustedes seleccionan ese icono que vieron en la parte del centro cuando ustedes han copiado lo que es una forma agrupada les dará para modificar entonces lo que es el tamaño o el espacio que existe entre esa forma que está agrupada y bien vamos ahorita a copiar otro más para que ustedes vean que si se puede modificar vamos a insertarle lo que es la flecha vamos a copiar las flechas acá en esta parte en este caso ya las he copiado todas y las he pegado y entonces vemos cómo quedaría lo que es la conexión existe una conexión frágil entre la autoestima de las personas de la persona hacia la autoestima y de la autoestima hacia la persona entonces vemos a diferencia de lo que es el sentido sentido de pertenencia vemos lo que existe una conexión sólida o fuerte acá entonces hemos representado gráficamente en el eco mapa lo que es este tipo de conexiones y vemos para la parte de fisiológica existe también la conexión fuerte y para la parte de realización estamos viendo dentro de este co mapa que existe una conexión frágil bien entonces vamos a copiar lo que esta forma ahorita está de aquí lo vamos a estar copiando y la vamos a buscar aquí y vean que ya entonces seleccionado el icono del centro puedo modificar para aumentar lo que es el tamaño hacerle giros y todo lo demás manteniendo lo que es la forma agrupada como ven he realizado lo que son los giros a cualquier grado y no se ha desagrupado ni se ha seleccionado una diferencia de cuando lo realicé al comienzo que lo fui copiando uno por uno entonces vamos a terminar de modificar lo que son estas flechas vamos a ponerlas aquí para que ustedes vean que si se pueden girar hacia el lado que nosotros deseamos y esto mismo entonces lo he girado para acá para copiarlo de la misma manera en la parte recuerda que si deseas utilizar esta plantilla y me lo haces saber en los comentarios para estarte compartiéndote la y enviándote lo que es el link para que la puedas utilizar a tu manera y crear entonces lo que es la información ya realizado este diseño y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal hasta la próxima